¡Gracias, hermanos, queridos! A ver qué canciones hay de dentro. Por allá, los agregadores, ¿cuál está el paciente de Mónes de Valería? ¿Por qué los agregadores? ¡Vamos a seguir con su hora! ¡El impacto del coñido! ¡Eres el poder! ¡Ah! ¡Venga muy bien, pregunto! ¡Ah! ¡Con trigo no tiene culpa! ¡Ya la matamos! ¡Gracias!